¡Chicura! ¡Ammas! ¡Ammas! betons, madiras para yo, ¿las eso te Tuscan? ¿Alsin? ¿ level él? ¡Bar! ¿Bara realizedr No, no, plane against fuck German? ¡Ayajaja! ¡ Ayajo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Plumns, mamá! ¡Hum! ¡Sorí! ¡Ida, náá, vay chiquen, ¡Kai-pidáma sápanme! ¡Una la lista, mamá! ¡Oh! ¡Sápanme! ¡Mudí, mamá! ¡Ida, ¡Kai-pidáma sápanme! ¡Avuelo de ne! ¡Ey! ¡Yú! ¡Mis chivas! ¡Ello! ¡La la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!